Porque el gobierno de Israel detectó, justamente vamos a precisar, que detectó su primer caso sospechoso de la viruela del mono. Se trata de un hombre de 30 años que retornó de Europa Occidental, ahora se encuentra internado en un hospital de Tel Aviv, donde se le realizan diversos exámenes para una investigación epidemiológica y posteriormente dar una confirmación del diagnóstico. Las autoridades sanitarias indicaron que el sospechoso había estado expuesto a un paciente de viruela de mono en el extranjero. Además, pidieron al personal médico estar atentos a las personas que ingresen al país con fiebre y erupciones de ampollas.